Vengo con mucha ilusión, muchas ganas, con mucha hambre y con ganas de disfrutar jugando al fútbol, que es lo que más me gusta. Hola, soy Juan Bernat y estoy muy contento de seguir la aventura con el PSG. Muchas gracias, muy feliz de poder prolongar mi contrato con el PSG. Siempre lo he dicho, aquí estoy muy feliz, tenía muchas ganas de continuar. Ha llegado el día y estoy muy feliz. Sí, todo. El club, el cariño que obtiene el club, la afición, mis compañeros con el equipo. Creo que hay un gran proyecto. Estoy muy contento de estar aquí. Creo que podemos hacer grandes cosas juntos y eso es uno de los motivos por los que he renovado y por los que quiero seguir aquí muchos años. Sí, bueno, al principio lo vi poco porque yo también voy con otros horarios que el equipo por la lesión. Pero bueno, la verdad es que la sensación muy buena con el míster, con todo el style. La verdad es que también con el idioma más fácil me puedo entender muy bien. La verdad es que es un gran entrenador y yo creo que está haciendo bien las cosas y estoy muy contento de que esté aquí. Sí, sí, la Liga este año está muy reñida. No está siendo fácil. Son tres puntos los que tenemos de diferencia y espero que podamos darle la vuelta. Yo espero estar para los últimos partidos de la Liga, estar bien, poder ayudar al equipo y bueno, tenemos que pensar en trabajar y ganar cada partido.